hola hola que tal amigos muy buenos días bueno pues por acá estamos con un amigo y tal vez vos puedes mostrar aquí la casa y bueno es una casa ya normalmente verdad entonces y para que ustedes se den cuenta desde aquí está la pared para acá no sé si me puedo seguir ahí disculpa la mano ya pedimos permiso más que todo el terreno aproximadamente 35 más o menos de ancho ahora de largo tiene más podemos ir a ver allá para que ustedes cuentas 35 de ancho pero lazo tiene como más no tiene más no se cuenta no se cuenta entonces el terreno llega como por allá aquí como 75 como 75 le llegaría yo le tanteo como 50 creo yo tiene más, está largo pero pongámosle 50 cuánto tiene de allá para acá más o menos como 47 metros como 47 metros así es bueno este terreno está en venta a ustedes ya que pues está con Toy Casa y todo y yo les voy a dar un número aquí ahorita para que ustedes se puedan contactar con el mero dueño que sería 47 74 11 20 se los vuelvo a repetir 47 74 11 20 ustedes se pueden pasar allá a comunicar con con el amigo que tiene aquí en venta este terreno ya que pues está valorado en 250 la única diferencia ustedes de que aquí ustedes pueden poner un negocio ¿saben por qué? porque este terreno está a la par de un campo donde hacen campeonatos donde hacen campeonatos si de todo campeonatos hacen a jugar y todo entonces ustedes si ustedes desearían comprar acá ustedes pueden poner un negocio más que todo y ustedes saben que en tiempo del campeonato o sea cuando hay jugadas de fútbol ustedes saben que habemos muchos aficionados de que apoyamos a nuestra aldea vienen aproximadamente como unos 10 a 12 equipos diferentes cantones digamos que viene Tierra Linda Cantón B Filipinas Amatillo Centro donde quiera viene la gente el reparo también la nueva la nueva las trochas de que han venido por acá entonces les vamos a hacer conocer donde está el campo más que todo para que ustedes se den cuenta que no son mentiras lo que le estamos diciendo porque es un lugar público por decirlo así porque está enfrente del campo como yo les digo esto es bueno como para que pongan su negocio una tienda calidad el tiempo de de campeonato olvidate y escuché que estaba diciendo que incluye la casa es un gran ahorro que se hace la casa está bonita aquí venimos saliendo cada año hacen campeonatos el campeonato no sé cuánto dura pero sí dura varios meses acá acá entonces acá están en medio y dale cama aquí es donde está el campo mira no le estamos mintiendo o sea que si ustedes pueden encontrar por acá ustedes pueden venir poner una tienda este o sea cualquier venta de que esa venta va a tener éxito porque ustedes se dan cuenta aquí para allá vieron hasta allá hay una tienda por aquí tenemos una tienda también son las únicas que hay pero yo me he dado cuenta de que cuando hemos venido aquí y al menos ustedes no y como digo hay veces que en una tienda no hay una cosa y en la otra si hay van a buscar a la otra tienda y como como es eso del campeonato a veces los jugadores andan buscando donde hay más más cosas exactamente eso es muy cierto ajá eso es muy cierto y como digo buscan ahí donde la tienda esté más surtida pues y donde estén las cosas porque eso vamos cuando ellos están jugando pues ellos piden agua pura así fría y veces que en un lado no hay pero si en el otro lado hay entonces la gente agarra para el otro lado y va a pedir bolsa de agua pura bien fría porque ellos están cansados pues para hidratarse o bien gator y bueno hay personas que también les gustan las gaseosas entonces para las personas que quieran información referente a este terreno y ya tiene casa y todo verdad ustedes pueden llamar ahí al nombre que nosotros vimos para que ustedes se den cuenta de que todo se está haciendo aquí social o sea no exactamente ustedes también pueden llamarme pueden llamarme a mí yo le puedo dar la información también referente a lo del terreno que está viniendo aquí un paisano verdad así es de que esperemos de que bueno si están interesados pues ahí vamos a estar nosotros siempre pendientes del teléfono ya les dimos el número ahí y bueno pues mi número es 4983 1403 así es ustedes se pueden colocar ahí y les estaremos dando toda la información exacta del terreno el terreno tiene papeles normalmente si ustedes se encuentran en Estados Unidos o en cualquier que encuentran por acá en Guatemala o en cualquier país que ustedes se encuentran y estén interesados a ese terreno se pueden contactar conmigo o con el mero dueño verdad para que ustedes hagan los trámites solo se puede hacer un licenciado una licenciada y ya todo se hace normal si usted se encuentra en Estados Unidos bueno pues si tiene familia por acá en Guatemala solo le puede decir que venga por acá para que todo sea normalmente no vayan a pensar mal verdad porque así lo hemos hecho con los terrenos de allá en la colonia de los huracanes allá donde se encuentra viviendo doña Sisi se encuentra viviendo un mexicano donde también le contaron terreno a Kaylia a la hermana de aquí el muchacho aquí presente verdad que lo están haciendo en la casa ahí se vendieron unos terrenos hay unos que otros videos por ahí que subió video chapín entonces todo se hizo con una licenciada todo normalmente aquí no va a haber pedia de nada porque ustedes pueden mandar a un familiar a que venga a hacer todo el cuartelero aquí no se le va a estar robando nada nada todo va a ser normal y disculpen lo afónico que ando ya que pues la vez pasada hace como unos 5 o 6 días llevamos un gran aguacero o sea una gran lluvia y bueno me agarró eso y ya tomé de todo y no se me quita o sea a ver si el desarrollo me está jodiendo ¿sabe cuál otro beneficio que veo yo acá es que tienen una escuela cerca hay una escuela también cerca es cierto muy cierto para mandar a los niños a la escuela pero ya no hay que ir a dejarlo mire cerquita del campo va para allá exactamente está como a 100 metros de que no estamos ahorita ahí está la escuela así es de que no se pierdan esta oportunidad a ustedes ya que imagínense estudios hay casi todo el año casi todo el año eso significa que les estoy dando a entender de que si a ustedes les gusta el negocio puede poner una venta de empanadas taquitos enchiladas o sea tostadas con chomín curtido picadito ahí de verduras con pollo y de todo un poco o refrescos naturales refrescos naturales es cierto eso es muy cierto entonces es un buen lugar o sea está en buen punto porque los niños ustedes saben que ellos les dan como media hora de recreo entonces ellos ya van a saber dónde vienen las tostaditas donde vienen los refrescos ya vienen ellos y caen aquí aparte si ustedes tienen la posibilidad de poner una tienda que esté bien surtidita ustedes saben de que media vez hayga de todo ahí les van a estar llegando a comprar a ustedes verdad no estamos dando a conocer o sea no estamos dando a que ustedes piensen que estamos haciendo en unas botas tiendas no cada quien con su posibilidad de tener su negocio bien bien sustido porque hay personas que apenas empiezan de que ustedes ustedes saben que desde abajo se empieza de verdad entonces empiezan con lo poquito hay personas de que ya en la tenencia empiezan de poquito a poquito cuando uno viene a ver una gran tienda en términos de dos años año y medio ahí está bueno los amigos ahí estamos nos vemos bendiciones donde quiera que se encuentre que se encuentre que se encuentre Gracias.